Brennan Cruz Producciones 1810, el inicio de la historia ¡A ver México, quiero escuchar un grito ranchero! ¡Mexicanos, vivan los héroes! ¡Que no quiero patria! ¡Brennan Cruz Producciones! ¡Viva Hidalgo y Morelos! ¡Brennan Cruz Producciones! ¡Viva México, cabrones! ¡Brennan Cruz Producciones! ¡Eso es el sonido que te mueve! ¡Iniciamos! ¡Brennan Cruz Producciones!